Después de que Eduva cerrara el pasado 28 de agosto las inscripciones para la convocatoria al proyecto de vivienda de interés social Colinas del Norte, de acuerdo con el gerente Edwin García, este mes se darán a conocer los listados de las 80 familias que serán beneficiarias de una vivienda. 3.470 familias iniciaron el registro, solo 262 lo completaron. Según el gerente de Eduva, un apartamento tiene un valor aproximado de 62 millones de pesos. Las familias beneficiarias podrán aportar el pago del mismo a través de subsidios de caja de compensación familiar, alcaldía, gobernación y con recursos propios como ahorros, cesantías o créditos hipotecarios.